Buenos días a todos los seguidores de Gerencia de Edificios, les damos la bienvenida a este webcast del día de hoy en el que estaremos hablando sobre los beneficios de los sistemas de seguridad integrados. Para hablar sobre este tema nos acompaña Juan Echavarría, gerente de desarrollo de negocios para América del Sur, región andina de la empresa Mobotex. Buenos días Juan y bienvenido. Hola, ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bueno, Juan, hemos elegido esta temática de los sistemas de seguridad integrados porque creemos que a nuestros suscriptores a Gerencia de Edificios es un tema que les interesa mucho, sobre todo la parte técnica en la que pueden generar dudas en algunos momentos y que de pronto tienen la tecnología instalada pero no le sacan todo el provecho que podrían obtener de este tipo de sistemas y en eso queremos que tú nos orientes un poco. Empecemos esta entrevista hablando primero sobre los factores que debería tener en cuenta un Facility Manager o un administrador de propiedades al momento de elegir un sistema de videovigilancia. Bueno, sí, es muy cierto. Hoy en día el tema de la tecnología estamos en una etapa de transición, diría yo, en la industria entera. Esto me hace recordar mucho cuando yo estaba en el bachillerato que yo aprendí a escribir en máquina de escribir, no soy tan viejo, quiero aclarar, y pues después pasar a las computadoras y hoy en día pues tenemos los teléfonos inteligentes y yo creo que ha llegado la hora para el tema de la videovigilancia, el control de acceso, la gestión de edificios, automatización, etc. Y por lo menos en Medellín el tema del famoso edificio inteligente pues ya hoy es simplemente uno más, pero el asunto es cómo llegamos a eso, lo que tú preguntas, qué hay que tener en cuenta porque estamos de pronto toda la industria, sobre todo los usuarios finales, aquellos que son gerentes de mantenimiento, gerentes de seguridad, etc. Bueno, ¿ahora qué hago? No estoy acostumbrado a esa industria, pero yo pienso que todos deberíamos tomar esto un poquito más relajadamente en el sentido pues respirar profundo y conocer cuál es el propósito, por qué yo necesito colocar mi edificio inteligente, por qué yo necesito un sistema de videovigilancia, por qué yo necesito adaptarme. Bueno, las razones pueden ser múltiples, uno porque simplemente las leyes y los códigos de mantenimiento así lo exigen, o quizás simplemente porque pues en el tema de seguridad suceden muchos robos o queremos en el tema de control de acceso controlar quién ingresa, a qué horas lo hace, por qué lo hace, qué trae, qué se lleva y también pues cómo unificar todas esas plataformas, porque después se vuelve pues un poquito por aquí, un poquito por allá y cómo, cómo lo hacemos todo. Entonces, ante todo, ante todo, cuál es el propósito, por qué lo hacemos, ¿no? Y una vez nosotros o los usuarios finales tienen claro el por qué, cuál es el propósito de tener esto, tienen que entrar a mirar el tema financiero, ¿no? Hay una sigla en inglés que se llama TCO, Total Cost of Ownership, porque yo me voy a comprar un aparato, pero yo tengo que saber ese aparato cuánto me va a costar tenerlo. Como si yo me compro ahora un Mercedes Benz y pues cambiarle el aceite me cuesta dos millones de pesos cada mes, por ejemplo. Entonces, es eso lo que yo debo hacer, debo invertir allí. De pronto me salió económico al principio, pero ya después ser el dueño de ese sistema no fue tan económico. Y también tener en cuenta el tema de inversión, lo que se llama el retorno de inversión. De pronto el sistema cuesta un dinero, pero los beneficios que me está ofreciendo me están ahorrando otro dinero. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, estos tres factores. Número uno, el propósito. Número dos, el TCO y el retorno de inversión. Y al final de eso, la adaptabilidad del sistema, porque hoy en día tenemos una necesidad puntual. Yo quiero saber quién entró o que no me roben aquí, pero mañana cuando ya soy dueño del sistema, uno dice, ah, pero también me puede servir para esto, lo puedo adaptar, sí o no, o tengo que adquirir más cosas. Entonces, esos tres puntitos son esenciales para el Facility Manager a tener en cuenta. Bueno, Juan, mencionabas un poco dentro de lo que acabas de decir del tema de la integración, que creo que es uno de los puntos centrales que deberíamos abordar el día de hoy. Bueno, se habla mucho del tema, es una tendencia importante, digamos que está en boca de todos, el tema de los beneficios que trae la integración de los sistemas a la administración de las edificaciones, en este caso en el tema puntual de videovigilancia. Pero creo que en la práctica muchas veces no se ve tanto realmente la implementación de sistemas integrados, bien sea por los costos, bien sea por la complejidad de pronto de migrar de un sistema que ya está establecido a otro, o bien sea de pronto por desconocimiento de cómo realizar este proceso. Entonces, me gustaría que habláramos un poco ahora, entonces, de cuáles son esos factores a tener en cuenta al momento de plantearse la posibilidad de generar una integración de sistemas, cuáles son los beneficios que traen y también cuáles pueden ser los retos de generar una integración. Bueno, los factores son múltiples y como te dije, desafortunada o afortunadamente, como estamos en esta etapa transicional en la tecnología, llevamos unos cuantos años en este tema, pues yo diría que eso es una de las dificultades. Bueno, el asunto es la competitividad y, digamos, el conocimiento de la persona. Bueno, el cardiólogo, si uno tiene un problema en el corazón, uno va al especialista, ¿no? Inclusive entre los mismos médicos, uno va al médico general y dice, no, usted necesita irse a un cardiólogo, ¿no? Entonces, también está sucediendo lo mismo. Bueno, de pronto el Facility Manager es una persona competente y sabe lo que necesita. Como te dije, que él entienda bien su propósito y que también entienda bien el tema de su presupuesto, va a ser un tema interesante, pero al final del día tiene que buscar un experto. Y en este orden de ideas, el experto va a ser el integrador de sistemas, su proveedor actual de tecnología y también vamos a notar que en esta industria, a medida que los sistemas se van volviendo más en la era digital versus la era analógica, todo se va integrando. A ver, no nos vamos muy lejos, Alejandra. Hasta también, nos vamos viejos también. Seguimos aclarando. Hace poquito estamos marcando el teléfono, dándole vueltas a un disco. Hoy en día, pues, hasta hace poco ya teníamos teclas. Y luego, pues, ya no tenemos solamente un teléfono, sino que tenemos nuestra oficina allí. Mandamos correos electrónicos y estamos aburridos un poquito en tráfico, jugamos, etc. Entonces, al final del día, lo que quiere decir es que los aparatos en sí hoy en día, llámese cámara de vigilancia, sistema de contraincendio, sistema de control de acceso, los aparatos, cada uno de ellos se están volviendo inteligentes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de integrarse? Pues, es muy fácil. Hay que elegir el aparato adecuado y hay que elegir aparatos inteligentes. Ahora, el siguiente tema, de pronto, es la arquitectura. Entonces, es un aparato autónomo que necesita de otras cosas para poder funcionar. Bueno, tu teléfono inteligente, cada uno de nosotros tenemos teléfonos inteligentes. Entonces, a lo mejor, si la red del proveedor de servicios de telefonía no funciona, quizás te harán falta los datos y te harán falta la comunicación como tal, la transmisión. Pero eso no quiere decir que tu teléfono dejó de funcionar. Tu teléfono no se puede comunicar, más en embargo, él puede funcionar adecuadamente. Entonces, la arquitectura hoy en día está tomando dos grandes vergentes. Una es sistemas, como te mencionaba, autónomos, que a pesar de que puedan estar gestionados de manera centralizada o comunicados de manera centralizada, aunque esa comunicación exista o no en un periodo de tiempo, el aparato continúa cumpliendo su propósito principal. El control de acceso continúa funcionando, la cámara continúa funcionando o los sistemas de automatización de edificios continuarán funcionando. Como estos dispositivos, una vez más, son inteligentes, entonces ellos autónomamente, bueno, a través de la programación, podrían comunicarse entre sí. Y de pronto esto suena un poquito como al mundo del mañana, en el 2000, en el año 3000. No, esto lo tenemos presente hoy en día. La otra gran vergente es, Alejandra, el tema de los productos que no son inteligentes. Entonces, en este tema, pues tú le brindas la inteligencia de una manera centralizada. Te compras un software o un aparato controlador o un video servidor o un, pues, en esencial, un aparato que se encarga de recibir la información. Entonces, ya esos aparatos, el sistema de contraincendios, el termostato, la temperatura para el control de los aires acondicionados o las cámaras o las puertas, etcétera, todos esos son, se convierten en periféricos y en sensores que llenan de información constantemente a ese punto central. Entonces, ¿qué pasa cuando ese punto central falla? Es la pregunta que nosotros debemos tener en cuenta. Mencionabas el costo. Entonces, al final del día, las personas que están en el ramo de la inversión, usuarios finales, pues, tienen que pensar en el negocio. Esto es un negocio. O es un negocio para el señor que fabrica los aparatos. Es un negocio para el señor que instala los aparatos y sabe cómo hacer que los aparatos hablen entre sí, sean de la arquitectura centralizada o de la arquitectura descentralizada. Y, pues, por último, el usuario final. Entonces, allí hay un tema de costos de licenciamiento, costos de mantenimiento, el costo del aparato en sí como tal. Porque, obviamente, un aparato que es tonto, por llamarlo así, pues, va a ser mucho menos costoso. Pero la parte central va a ser el grueso de tu inversión. Entonces, mientras que un aparato que es inteligente va a tener un poquito del costo del aparato central y un poquito del costo del aparato no inteligente, porque cumplen ambas funciones en este caso. Entonces, ¿de qué manera le están cobrando a usted? ¿Le están cobrando con una inversión inicial pequeña, pero con un mantenimiento alto, un costo de mantenimiento alto, o le están cobrando con solamente una inversión inicial que no tiene un costo a lo largo del tiempo? Entonces, es de pronto estas dificultades y estos son los retos que hoy en día en la industria se están viviendo. Juan, muchas gracias por esa respuesta tan completa. Sé que hay mucha tela por cortar en esta temática y que, bueno, este es solo un abrebocas para lo que puede ser la información que necesitaría una persona al embarcarse en un proyecto de este tipo. Lastimosamente, pues, el tiempo que tenemos para este webcast es limitado, pero creo que con lo que nos has contado, le damos unas herramientas y una introducción a todas las personas que nos están viendo sobre los beneficios y sobre cómo aproximarse a este tema de los sistemas de videovigilancia y los sistemas de seguridad integrados. Te agradezco mucho por tu compañía en la mañana de hoy. Y, bueno, nos despedimos ahora de este webcast. A ustedes también, gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima edición. ¡Gracias!